Dos y tres Y todos a brincar en la fiesta de Ana y Adriana Vamos brincando Y hacemos rollitos de un lado y del otro Y rollitos arriba y abajo Y un grito Aria Otra vez Oigan, tienen que gritar bien fuerte A la cuenta de tres Uno, dos y tres Otra vez Y todos corriendo, corriendo Manos al frente Como hice Mano en la cintura y una vueltecita Manos arriba Muy bien Y ahora todos brincando en un pie En un pie En un pie Congelados Nadie se puede mover Vamos a ver Hombre araña ¿Quién tiene cosquillas en esta fiesta? Ana, ¿tienes cosquillas? No, no tiene cosquillas Hombre araña tendrá cosquillas No, no tiene cosquillas ¿Tienes cosquillas? No habla Muy bien A ver ¿Quién quiere otro premio? Ah, ya perdieron ¿Qué les parece si seguimos bailando? ¿Sí? Venga música Y todos a bailar Oigan, a ver ¿Quién brinco más alto? Arriba Todos a brincar Y una vuelta Y un grito Otra vez Y todos corriendo, corriendo, corriendo Manos al frente Y como dicen Niñas, manos en la cintura Y una vuelta Muy bien Arriba Las manos Y fuerte el aplauso ¡Wow! Oigan, ¿les gustó bailar el Gangnam Style? Sí ¿Sí o no? Sí ¿Y quién lo hizo mejor? ¿Niños o niñas? ¡Niñas! A ver Un grito bien fuerte ¡Las niñas! ¡Las niñas! Y ahora Un grito bien fuerte ¡Las niñas! ¡Las niñas! ¡Ay! ¡Qué aguados! A ver otra vez Un grito ¡Los niños! ¡Las niñas! Y ahora Un grito ¡Las niñas! ¡Las niñas! Pues más o menos ¿Verdad María? ¿Qué les parece si les terminamos de tragar todos los premios que tenemos porque ¿Quién quiere dulces? ¿Quién quiere dulces? ¡Excelente! Porque vamos a ir a pegar bien fuerte la piñata Ania y Adrián Vamos a venir por los premios y vámonos a esa piñata ¡Bien! Venga al ritmo de la música ¡Bien! 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 Dos filitas para las lunes de la música y doble de la música ¿Ok? No te vayas y Spiderman, espérate ya si no lo aceleran el mundo del 100% de nuevo, hasta la próxima SONCHO SONCHO Música 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 1, 2, 3, 4, 5, 16, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 30, 31, 32, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 34, 33, aquelaポitza Música ¡Ya está, su perrito! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Aplica su perrito! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Muy bien!